Pymes, Perú. Por cierto, el programa Pymes Perú llegando a ustedes por el apoyo de sus aliados estratégicos como el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con Pymes con la Corporación de Radio y Televisión La Luz. Dando inicio al programa del día de hoy, haremos un breve alto para expresar nuestro afectuoso saludo a nuestra gerente del consorcio Pymes Perú, SAC, Daisy Padilla Carrasco. El día de ayer ha estado celebrando un año más de su vida, un monomástico más. De hecho, desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos y reconocemos su ardua labor, su aporte importante para llegar a ustedes cada día con un programa diferente. Daisy Padilla ha recorrido en estos años a través del programa Pymes Perú, Costa, Sierra y Selva. En realidad, testigo presencial agradecido del trabajo a la cual ha aportado, recorriendo en situaciones incluso de alto peligro, como ha sido nuestra labor en algunas zonas en Madre de Dios, en Arequipa, en las alturas de nuestra Huancabelica, Ancash, Cajamarca, en fin, recorriendo los diferentes lugares del país. Desde aquí, Daisy, un abrazo fraterno, que los éxitos te sigan acompañando y estoy seguro y convencido que este proyecto del consorcio Pymes Perú RTV va para más, llega para más, gracias a tu aporte, a tu trabajo fino y de seguro que se va, obviamente, acrecentando en el resto de nuestros televidentes. Bien, vamos a pasar ahora a la pastillita del día. Esta pastillita que es importante, sobre todo al empezar la semana, al empezar el día. Nunca dejes que tus recuerdos sean mejores que tus sueños, ¿no? Lo dice Doug y Bester, ciertamente a veces las personas viven pensando en que ayer fue mejor, los años pasados fueron mejor y como que ya decepcionados para seguir adelante y eso no debe ser. Lo de ayer está en la historia, lo de hoy es el esfuerzo para el mañana. Sí se puede, todo es posible con la ayuda de Dios, con el ánimo que usted le ponga, con la ayuda de nuestros amigos, con la ayuda de todo aquel entorno favorable, de aquella gente de buenas vibras, de una visión clara, de gente que tiene la vida para compartir y ayudar a los demás. Así que vamos en esa dirección, entonces, con buenas vibras. No quedarnos en los sueños, sino en las proyecciones de lo que puede ser el día de mañana. Mañana es mejor, por cierto, construyéndolo bien ahora. Vamos a dar cuenta de una primera noticia que me parece importante. El ministro Bongese acompaña al presidente Ollanta Humala en este recorrido por el Medio Oriente, por Israel, y de hecho ha hecho algunas declaraciones, se ha referido a los proyectos de inversión de Chavimochic y Majes Ciguas II. El ministro de Agricultura, por cierto, lleva un portafolio de proyectos para inversionistas en esta parte del Medio Oriente que están interesados en colocar capitales en proyectos de irrigación como Majes, Ciguas II, la tercera etapa de Chavimochic, Olmos, entre otros. Hay que recordar que en esta carrera de inversiones hay zonas para desarrollar agricultura competitiva, por ejemplo, 38.500 hectáreas en Majes, Ciguas II, en Chavimochic, la tercera etapa en la libertad, 63.000 hectáreas de tierras nuevas en el Valle Chicama, y de hecho hay para mejorar el riego unas 47.000 en los valles del Chao y Dirú, mientras tanto en Olmos, Lambayeques, son otras 38.000 hectáreas. En realidad en Perú tenemos espacio, lo que falta es echarle a caminar la tecnología, la inversión. Pero ojalá que en estas hectáreas participen nuestros emprendedores de la micro, pequeña empresa, porque es lamentable que estas áreas se destinen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas a una sola empresa, y nuestros agricultores estén peleando por una hectárea para repartirse entre dos, entre tres. Creo que esa es la política que debe cambiar, ojalá desde la presidencia de la República. Pero bueno, dejemos allí, dejemos la agricultura y miremos qué señala Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía. Ha hecho algunas precisiones, ha dicho que en el año 2013, en realidad las inversiones al Perú llegaron solo 5,02%, menor a los cuatro años anteriores. Es un poquito que ha preocupado, por cierto, y proyecta la posibilidad de recuperar en este año 2014 a un 6%. Cuando el periodista le pregunta, ¿las elecciones regionales afectarían a las inversiones? Esto me preocupa. Él dice, es difícil que se elija a alguien peor de los que están ahora. O sea, tan mal están vistos nuestros presidentes regionales, nuestros alcaldes, tan mal están vistos. Bueno, posiblemente sus obras hablan por sí solos, ¿no? Y cómo perjudica las altas tasas de informalidad, esta es una preocupación compartida. Ministro de Economía, acá hay un tema que no pasa por pisar los talones a los emprendedores, pasa por informar, capacitar, orientar, simplificar los procesos, eliminar algunas barreras burocráticas, eliminar, por ejemplo, algunos impuestos, algunos tributos antitécnicos, ITF, percepciones, detracciones, en realidad aquí se crea de todo. ¿Y cuáles son los mecanismos para facilitar la real inclusión de este gran bolsón que están en la informalidad, pero que son un potencial? Hay un tema a trabajar por el lado del MEF. Y claro, ¿qué congresista de la República le interesa estos temas? Además, hablábamos, por ejemplo, de la creación del monotributo o el tax flat, que es la misma cosa. Crear un solo tipo de pago para las microempresas. Crearle un periodo de gracia para las microempresas que se incorporan al adquirir su registro único de contribuyente y darle un tiempo de seis meses acompañándole con capacitación, por ejemplo, cómo identificar mercados y desarrollarlos, cómo mejorar productos para competir en los mercados. Es decir, enséñale para que produzca. Y cuando esto produce, cóbrale, lo justo, lo correcto. Pero aquí sucede lo contrario. Están mirando quién se formaliza para inmediatamente visitarle. La SUNAT, el Ministerio de Trabajo, INDECOPI, Municipalidad, Policía Fiscal, no sé qué más. En realidad, parece que alguien que se formalice es como que va a tener una persecución detrás. Ojalá que esto cambie. Pero frente a eso, quiero compartir con ustedes, que me parece sumamente interesante, una nota periodística publicada en el diario 21. Me estoy refiriendo a Tito Inca. La historia de Tito Inca es importante. Es una persona que estuvo dos años hospitalizado. Es triste su historia porque cuando él tuvo diez años, se cayó en Ayacucho. Soyles de Ayacucho, se cayó de una altura de tres metros y, por cierto, se lastimó la pierna, pero no le hablaba a su familia. Y cuando esto fue avanzando, le comentó a su padre. Su padre lo llevó a un hospital, a Ica, y definitivamente ahí lo abandonó, dice él mismo. Tito Inca tiene 50 años. Y lo abandonó y se quedó prácticamente dos años internados en este hospital. En estos dos años, dice él, que miraba por la ventana de su hospital, cómo los demás jugaban y él estaba en silla de ruedas. Esta es una historia que realmente nos conmueve, pero a la vez nos alienta. Porque, ¿qué ha hecho Tito Inca? Allí, al ser abandonado un muchacho ya de 12 años por ese entonces, un médico se compadece y lo lleva a su casa y lo educa. Y ¿sabe quién es finalmente Tito Inca? Es el primer profesor de Taekwondo que enseñó a los propios militares en Chorrillos y que hoy tiene varias escuelas, a pesar de su discapacidad. Esto es importante señalarlo porque, de verdad, nada le detiene a quien quiere hacer cosas. Y además, su sede está en Chorrillos, pero está abriendo otro en Iquitos, está abriendo en Ica. Ahora, esto es interesante y dice él, yo quiero ayudar a los chicos que están con discapacidad, que no tienen plata, pero que les gustaría hacer deporte. Eso me encanta, de verdad. Y lo último, lo último, lo último, ya voy, yo sé que me están diciendo, vámonos. El marketing deportivo, mi marca en una camiseta. Vamos a hablar al regreso de un tema de textiles, de emprendedores, pero esta es buena, esta nota se publicó el 8 de febrero, pero es tan interesante donde habla de investigación, de financiamiento, cómo hacer que hablen de tu marca, de tu producto, de ti. Ok, si no quieres que hablen de ti, Luis, confeccionista del polo, pues entonces pon una marca y que hablen de tu marca.